hay una ayuda hay una parte de mano hay una casa total muy bien el poder del ayuno el poder del ayuno a ver si pudiera también el volumen pudiera levantar un poquitito si tuviera el equipo para poderlos para no que para no aló 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 un poquito de peso no más aumentar ahí está muy bien listo ahí está nuestro monitor listo ahora sí estamos a ver vamos ayuno el poder del ayuno cuánto dices a ver hay una 24 horas completo hay una hay una hay una listo levanten su mano siete días siete días catorce días hay una uno no más por ahí que dios bendiga dos veintiún días cuarenta días cero cuya cuya guau guipan ikuna uyarich imam ayuno yuya imanari tantiari pensari mana oraco huruna mana ayuna juar mejare pus pojara jinapas chakiruz pa huayra pa pukurina papajara jinapas mana valor e manazja cristiano runapa vidan pegan necesarium ayuno oración pastor cuna manta galla rispa dia cunocuna leder cuna el ciape camachi cunocuna ayuna anchega urgente mana ayuno angaban abronapa vidan causa aiden espiritualmente cancho joven cunas y pascuna ayuna aita divin porque anciano cuna mayor de 60 65 años 65 años de man man ancha ayuna paga nacho y manazja porque paga chak nyan ayuna coman quizás bueno de repente los 6 horas 8 horas porque que manan ancha anciano cunata anciana cunata gallano picuram ayuna napa kancic joven cunas y pascuna partik kancic 30 años 40 años 50 años hay fuerza todavía para ayunar a su nombre a su gloria a su paga y matan paciente nicho kim sap puncha ayun p tumpata hanchis puncha ayun p ñawe kicharik jopuncha o 18 días ayun a taitan chik rima pay o wankay y hasta pen iwan de los cuatro vientos del valle del mantado reunere chay chay yata señor rimar o 18 días ayun o perdón 14 días de ayuno 18 días ayun man chay kush kate señor niwan klamor iwan enantak chay jayakui ruigakui taita diosta nacion ikipak yakta ikipak ilyapak iglesiapak chay ta señor rimar iwan 18 días 21 días ayun o tato kuj kune gracias en aptig mi papai mamai jaton kusak konata taita dios no harita gallarita pero imaynam enemigo jatarim imaynatame taita dios kailpat ayapa huanchik a su nombre a su gloria a ver kichay kusak taita papalabran ta libro de san juan capítulo 17 versículo 21 libro de san juan capítulo 17 versículo 21 palabra gilgayaychik en el nombre jesús gracias taita dios pa voluntan inpe estamos en vivo transmitiendo a nivel local regional nacional aún internacional dios mío eso está bueno dios lo bendiga gracias cuanto dice amen en causa risonche causa risonche kai huiñak centro huancabelica huiñak centro centro poblado huiñak centro no chai chai lugar manta transmitir la transmitir can can kai fiesta espiritual de la iglesia evangélica pentecostal de jesucristo a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria y man en mi palabra san juan 17 21 pero este género no sale sino con ayuno y oración wow ya pachai camosa pero este género no sale sino con ayuno y oración y man ya y género huiñak 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 señor ninche jesucristo kai pampapi ministerio mbe puririch cara en aptime ladompi kachkara chunca iskainego apostol nincuna en aptime kachin chunca iskainego apostol nincuna huiñoraz kachkara genaptime juc padre de familia aparamun churinta 12 años nego o 14 años nego más o menos yahue jovin chata yahue musu chata en as pan mi chay jovin chay musu chata posaramun en as pan me apostol cun namanin kachurillaime grave momento pitarico peligro manam rimancho mudo manam uyaricuncho sordo imana chay yacho epiléptico may pipas guanyorun mayo patan pipas cuitan haya nin amampas huina coronamanta cuinda cuitan haya ima guany pipas guany guany alcanza romanta cuitan haya jaga patan pipas por espampas sasa sasa cuidana en aptime apostol apos apos lguraman presentan apos lguram azu yari apos lguram azu yari apos lguram reprenden chay ongoita chay epilipsiata en aptime chay epilipsiata reprende madame karena jay apos señor jesús 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 ¿Sabes? Hay problema Católico Es otra cosa pero cristiano pero cristiano pero cristiano pero evangélico a su nombre a su gloria pero señor jesús a su nombre libro de Isaías 58.3 así es que libro de Isaías 58.3 y marinta palabra libro de Isaías 58.3 ninca y nata porque dicen ayunamos y no hicisteis caso humillamos vuestras almas y no te deste por entendido y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opreméis a vuestros trabajadores canantón pachataña gabarimuich atención te presta muy chico iban a azgata hamcuna ayunan emnen en kichic pero jinayatak problema y kichiga jinayatak jinyu y kichiga jinayatak carácter ni kichiga jinayatak kakuchka iba problema paz ibatak entonces asunto chaipi so sedichka ayunaytaga ayunach canki ora itaga ora chanki pero manacancho beneficio manacancho logro manacancho y que resultado parte ayunayanke manera y kiman ayunayanke antojo y kiman ayunayanke aycha y kipa tantiar y kimanjina kachkame pastor rinchicuna kachkame hermanos mayorkona que sas disculpen hermanos manapas kancho paikonapapa suficiente experiencia ayunomanta oración manta genaptime razo ayunopas yaime ayunach kona kaya kus kua partipen ayunot lusikai kampo pijima y kampas y hasta kona pega ayunot kaya kongo 8 de la mañana 9 de la mañana 4 de la tarde 5 de la tarde ayunot koro las 5 taku 5 taku tiko mancan propósito ayunopaga kaitam debin propósito iglesia ayunanke pastor ayunach y vasonche pero maygimikanga propósito esposo esposa warmijari ayunakuagame propósito tachuray kuspa y mapagame ayunanke ayunas hay que oraga jari warme jongaitam debin kiyapa y mata ayunas hay que oraga ayunomai ayunay kona kongay nigo kikitapas kongay chacra y kitapas kongay wasi kitapas kongay toko y ma problematam taita dios pamaki manchurankie ayunoga manan papay jay hong kuhina manan papay kikitapas y ma kikitapas y ma kikitapas y ma kikitapas kongorask la única pero si hay tres días siete días estoy lejos de la iglesia no estoy con la iglesia 7 de la mañana de rodillas nueve de la mañana de rodillas once de la mañana de rodillas una de la tarde de rodillas tres de la tarde de rodillas seis de la tarde de rodillas nueve de la noche de rodillas no señor hay uno es hay uno maná hay una por ejemplo de las siete en punto hasta las ocho en punto de rodillas ocho en punto tengo que leer la palabra cantar algunas alabanzas nueve de la mañana nuevamente de rodillas hasta las diez de la mañana diez de la mañana empiezo de repente con poquito descanso leer la palabra once de la mañana nuevamente de rodillas no hay tiempo no hay tiempo chayme ayuno por favor amayanga petiempo y quichita perde chichu hay una hay una y de veras ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde de rodillas las cuatro de la tardita papá y mamá y jataripte acaso moho endereza concho moho quedaros jacaina de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde de rodillas a su nombre a su gloria chayme papá y mamá mamá amcaiga falta de respeto pastor pascaso predicador pascaso ministro pascaso aunque sea papá y graduado seminario instituto no sé maipi grados papás casón pero papá cha mamá cha mamá ayunay 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 con el cartón no vas a echar fuera demonio con carta de recomendación no vas a echar fuera demonio con lo que tienes con el estudio no vas a echar fuera demonio fuera demonio vas a echar con el poder y autoridad de dios a su nombre a su gloria a su maravilloso gloria y a chay chique están entendiendo ay nes ayunay y angachi tiempo y te perderán y a erich chay me quemana ayunay resultado un cancho ayunay que ni matabas alcanzan que cho hasta un tiempo y que te perderán que ayunay ayunay de veras taita diosua tuparuch cajina tinkuruch cajina jabaruch cajina chasquiruch cajina yargaipa yarga chico ayunay no pija yapa jovencuna yapa si pascuna ayunas paikiga esto cancélalo ayunas paikiga esto ciérralo ayunas paikiga guacta papay mamay bateriando joroguikus muntoy chay 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 puen montorecho ayunay tukunay kikama jovencuna si pascuna mientras joven mientras señorita dios mío métete ayuno tres días siete días catorce días experimenta el poder de dios kimza puncha ayunope janchis puncha ayunope juklau tajabachka tiquem taita dios jabarichis unke mananunka jabas hay kikunata mananunka huyaris hay kikunata mananunka entendes hay kikunata mananunka sientes hay kikunata taita dios jabarichis unke chay mi chay ayuno a su nombre a su gloria kanan yoyay manariz ya está chay mi chay introducción en cara kanan hay y el dirección del ayuno piman dirección azata ayuno kanga chay pam soten el dirección del ayuno vamos libro de zacarías libro de zacarías capítulo 7 versículo 5 libro de zacarías capítulo 7 versículo 5 y maninta caizomach maravillosa bendita gloriosa palabra habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis y llorasteis el quinto y el séptimo mes estos 70 años habías ayunado para quien dice están o no están dice hermanos habías ayunado para mi profeta zacarías para sepintacama taita dios rimarichkan ayun oikich jam con apa ayun oikich y cara primero y oga pag men taita dios a su nombre a su nombre y oik no 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 sé aquí lo estoy viendo tremendo desorden en el nombre de jesús y hoy hay manari a ver a ver vamos a ver 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 en San Mateo capítulo 6 versículo 17 pero tú cuando ayunes unge tu cabeza lava tu rostro verso 18 para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en los secretos y tu padre que te que veo en los secretos te recompensa al público chaygaya suma suma para branin ayunas paikija uyari camame ayuno congregacional camame ayuno familiar camame ayuno personal ayuno congregacional iglesia yapa yapa congregante ayuno familiar taita mama wabachuri ayuno personal taita ya quizás ayuna cuita mona umamaya ayuna cuita monaro uwar mi haría ayuna cuita monaro ayuno personal extraordinario pero ama pimampas guillapacuichu ama pimampas rimarichu ayunakusagmenispa ayuno ikega secretom ayuno ikega secretom ama católico rinamampas evangelio manda cotizcar rinamampas guillaycho ayunak merichkanenispa secreto chaigaya palabra nin sumacta ayichacuicuy ayuno magrinay kipaha uyarich jari mase ikunapas guarmi kunapas ayuno magrinay kipaha sumacta arreglacuicuy porque presenta con que pimampas ayunakusagmanispa taita diospa presenciamangmi e taita diospa presenciamanga manan presenta cunay que cualquier guarmi jinacho ni cualquier jari jinacho taita dios ja poderoso maravilloso omnipresente omnisciente en abtega paiman presenta cunay kipaha dios mío arreglacuicuy sumachata pachachay kitapas cambiacuicuy ayinta carachay kitapas aliento jari karata jari karachata churacuicuy en aspa y que taita dios ma aso y que a su nombre a su gloria ayunas paike amani pimampas rimaricho jau ayunach canim hasta pipas aso y como son que malchuk kachkanki kukman 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 kane ayink mi kachkane a su nombre amane ayunas paim kukkane no señor no señor ayunomangai ayunomangai aykukkanki manan papay yaki karay o kanay kipacho tristi karay o kanay kipacho fracasado karay o kanay kipacho ayunomangai aykukkanki que algo importante daitate dios man tachaz kiruna kipakhame enabtenga amam demonio paskait abince shunkicho amam kipira demonio paskana shunkicho jam y ganan que victoria con kristos jesús a su nombre a su gloria Por ejemplo, hay uno secreto ¿Cuántas veces yo hago Me hay uno secreto? Ni esposaipas yachancho Ni churikunapas yachancho Hay unas jaita yachan Pero manaya chancho Y mapa hay unas jaita Estoy ayunando Ayunopem eso sí Taitayuan Chaymiñongataga hasta Huancayo, Huasi, Pipas Gustaban hasta Oracuyapas Tres de la mañana a cuatro de la mañana Pero cinco de la mañana ya no Seis de la mañana ya no Cinco de la mañana, seis de la mañana Ayunopas canicuchcáñam Otolopas huagachcáñam Runapas purichcáñam Carropas bocinantatocachcáñam Runaponampurichca Bullamkachca Ya no puedo concentrarme Pero las tres de la mañana Cuatro de la mañana Chayoram taitayuan parlacone papay Mamay monas jaita Chayoram papay Neitanene papay Manacho rejaba y kwankeban Manacho papay Manacho papay Aso y karamu ankeban Manacho papay Aso y karamu ankeban Papay Abrazaico allá Papay Diosnei me canke Taitay me canke Churikem kane Abrazaico Taita Diosmanga Aso y conke Verdadero Taitay kiman Hinam Aso nombre Aso gloria Ena Abrazaico Importante Entende La paja Estamos o no estamos Chaymen Ayuna A tu padre Que está en los secretos Y al público Te recompensará Amatak Ayuna Manta Yo será Mucho Oh Ayunarone Carruy Parme Ayunarone Guase Parme Ayunarone De Estendido Da y Pagar No señor Ciérrate la boca Se me quita Uy chayque Corazón Ike Corazón Ike Ima Paga Ayunas Hay 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 Por ejemplo Deuda Hay 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 Deuda Hay 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 no sé, imagínate, perdón hay veces circunstancias entonces hay un secreto públicamente a su nombre a su gloria gracias Jesús ¿cállate a Dios? ¿hay un paciente? seguimos avanzando el beneficio del ayuno, ahora sí el beneficio del ayuno imagínate el beneficio del ayuno libro de Isaías 22.12 22.12 libro de Isaías 22.12 por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a en dichas y a raparse el cabello y a vestirse del celicio punta tiempope cananga papay manáña chay nañacho jau much caiba punta tiempope hay un oja huar mi curapas hasta chuc chancotapas cacha y curaco hasta chay cama de celicio nes jampi churaco aspero pachacun a chay pachacun a cuerpont afegin an pach pero cananga manan pipa chay taru an ñacho hasta wanga cananga taita dios pas ne wanchi presenta cuita de vinchic cuya illa pach ordenado ador beneficio alcanzan an chik pach hay un asun chik hay un aspa y matas roba chik chay gaya hay un oja papay mamay al maike hay chay quebrantan a kipach or rome son goy que ñotus gatar ikun pach taita dios paja y sigamos avanzando libro de esdras capítulo ocho versículo veintiuno libro esdras capítulo ocho versículo veintiuno y maninta hay palabra y publiquí hay uno allí junto al río de abah para aflig para afligirnos delante de nuestro dios para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes uy hay 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 para conten y don y publiquí hay uno allí junto al río de haba para afligirnos delante de nuestro dios para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes sacerdotes sacerdotes experienciaban rimario ancho necesarios hay uno necesarios taita dios dios manta consult tan ancho y y apataita y apamama pero manara para con amane chicas especialmente que hay con pastor con apag o vijame che con apag iglesia pastor ya con apag y may rampita iglesian chik mana winyare y may rampita iglesia mana multiplica y may rampita congregación con toda la vida o año o año moribundo hay veces pastor con hay veces iglesia yata achapanche pero nunca pastor consultan taita dios necesario pastor con consultan aiko taita dios taitai java y cachihuaico número uno bajo tu voluntad estoy o no estoy bajo tu voluntad número dos iglesia para por irine may nata taitai canga may mantag grisa y matata groasa may mantag apuntaza tapu cuy señor tapu cuy segundo tercer lugar imam kay iglesia ocu petari con señor para discernir cuarto lugar taitai caikas jaimanta may man me puso banque imaro hay man me chaya chihu banque canam taita mamacuna matrimonio ocupe taita mamacuna monanchig mancho guabanchik pa churin chipa destinunta ayun no an taita taita dios tapu icuita parte taga interesan parte taita ni kaj paps imaps interesan nicos jajakas a genay hui sae juntas jajakas genay gen aptin kaita yu ay manari ayin taitaga ayin mamaga ayun aspan guabampa churin pa bidanta tapu joven churin 17 18 20 25 años lego taita mamanin taitai kaitchuri yaipa bidan maiginta canga guarmio kanampak taitai munanem kaitchuri guarmio kaita pitaj pitaitata pimamata manamunangacho jarita guarmita churinta jose os cananta guarmio cananta pero cunzulta taita dios taya maña taita dios taya maipi taita mamma japanin japanin chik hay viz verdad guawachuri presentara manchik masata yum chuita ay chay urarame ay manam gustu iba genacho manam allin genacho kainat monarani wagnata monarani kainata monarani dios chau 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 nunca consultan taita dios taitai guancaveri cagliar taita guancay terrenota lantirita monarani taitai voluntan kicho echamanacho consultan apacho echaman consultan apacho caita yakai es dres consultas maig minu anci pa camino maig minu abac minu maig minu capo minu cam minu tres cosas importantes en abtenga necesario pastor cunapas consultan aiko casca iglesia pa vidan manta iglesia pa destino manta necesario taita mamapas consultan en casca hasta guagua pachuripa vidan manta hasta matrimonio vidan manta hay cay picach can corres encasado recen casado cascuna ay dios mío ni mai marita pas ati pach can cucho suetro pamakin pichu can may man ripo con aco no sé taita mamata tapon que i man in quita guagua y man hay can a copas may may are copas y man en cuya can chach 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 christiano evangélico a son hombre am poñona i chipo papay ponder can an an i man arie ima in problema ima in an brona kija con terno tam ran ter llane huk do y m rik rik ramo no consultaste a dios nunca consultaron a Dios están entendiendo seguimos Jeremías 33.3 tremenda palabra Jeremías 33.3 clama a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas lo que no conoces mananunca javas gaikita chay gaya taita Dios janeik guanchi jayakamuaychik ayonohan oración arroigamuaychik enabtenga nyogam javaik contesta saikichik enaspam javarik javarikachi saikich rexikat saikichik mananunca javas gaikikunata mananunca uyarizko ikikunata mananunca rikus gaikikunata enabtenga nyogamuaychik enabtenga nyogamuaychik cristiánogarruaxi no nyogamuaychik pastor caiga cargo cualquier encargado pastor caiga es por ministerio ay dios mío es asunto de dios y las paga necesarios pastor caiga y matata monaza coasipa y matata monaza congregación ipa y matata monaza congregante ipa y matata monaza y vaina y vaina ser vinay tatatay da dios monanga palabranga nevasca caiga cosas ocultas secretas mana nunca jabas haikikunatam jabachis haikik jena tenga necesarios descubrina y mawanda descubrisa ayuno y oración a su nombre a su gloria por ejemplo jainapuncha onichikaraykichi hoy alejkuna paco a un chaita morona masillanchikuna amados hermanos kainatanin hoy alichi pastor paco sopla pastor paco pone tranca empuja pastor paco mawanda 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 pero pero profetizan siervo maquita churaiko spaike urcumpe pukuiko ina spaikem gloriaita javanki manam nyugata garunacho yachachuara kai lengleita kamam yaikumura taitapa palabran lengleiman kim sacutipe chai mi señor pa glorianta javarita jayarirani en una manera extraordinaria chai nascobri jayarirani papá mamá dios mío taita dios pa atení un casanta chai mi taita dios javachibara asunto caiguna quizás larga experiencia para la napajo cuando taitapa atinen iglesia piku yurikurum manam iglesia resesita atincho dios patininta chai bim javakane picunam taita dios pikaminom pita kia kia pikuna mana kia secretos misterios hay capinta chaita alganzan que ayuno oración en aptim y canantien por una masa en chico hermano en chico hasta mayor conanen ah dice pastor paco sopla pastor paco dice cuando pone tranca la gente se cae a ver javaba así que tranca chora chaita ima culpablita ñu acane por ejemplo costa rica nación pe en una iglesia domingo puncha ota cae simita palabra yo si hay algún católico aquí en esta iglesia que nos ha visitado con cualquier enfermedad tan solamente cree en cristo católico católico amparraita gallarine frente a frente que enfermedad tienes que tienes costal papagina pam patase ha co y con católico pastor paco tranca tachuchurara pastor paco pucuracho es que diá con experto casca diá con apobay camo en la segunda vez segunda vez pata pata que apacuya y apamanta se acu y con por la tercera vez jatari y en el nombre de jesús recibe sanidad en apel no hay cáncer brazo buco piscáncer cara cáncer se había quedado cero tapunik evangélica católica yo soy católica católica van para las de gris canico jepa y tayo si mus casca si ya de rued paralítico jatar y no pa si ya de rued a su nombre a su gloria secretos cuando vas a descubrir secretos chai mi pastor casca ministro casca papay mamay runa mase y critican ay manta runa mase y mase y mejor me someto al dueño de la vida al dueño del ministerio al dueño de las cosas señor es tuyo o no es tuyo es de ti o no es de ti esto es así o no es así a su nombre a su gloria pero consulta de arriba o y algo más del consejo directivo de pampas pasan como cuatro años pero mensaje tu enseñanza pastor extraordinario pero el contenido que has hablado no me convence en aspan igual has leído libro de fecios capítulo 1 versículo 14 versículo 13 y 14 si de que habla del sello del espíritu santo y las arras de la bendición tú no sabes pastor nosotros desde el momento que nosotros que hemos entregado nuestra vida ya somos sellados y ya somos llenos del espíritu santo de que me hablas del bautismo del espíritu santo en ojoro viejo estoy predicando otra vez del espíritu santo así que no hay más pero agradezco ese golpe me han dado con piedra pero duro teólogo con la teóloga con la teóloga tres días de ayuno está por aquí quinta a su nombre a su gloria señor como maestro de la excelencia maestro de los maestros señor kikin papá chay mi zapá chay y man yo a solas tay tan chico urgo pontampe a solas porque yo hay montaña de oración urgo pontampe 140 metros cuadrados templo chay pincach can papay chay pincach pincach desierto chay pincach hay una cantidad de mujeres chay pincach 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 dios primer día segundo día tercer día man contestar señor sabes espíritu santo se yo ni nang tan tan solamente sillo de garantía promesa de bendición chay chay o de salvación ok may hay corun que en abtenga manam salvación equipas jaman taga pes deru agme pero yo haga e chay y y y y y